Aunque tú dices que ya no puedes más Sientas que tu fuerza se acabó El Señor está ahí, anímate y no desmayes Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustentor Tú eres mi creador La última palabra la tienes tú Y haz que brote en mí Tu respuesta oh Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Y haz que brote en mí Tu respuesta oh Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Oh Señor Oh Señor Cuando nadie me amó Tú me viste a mí Cuando nadie me vio Y 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 me vio Yo soy tu niña Mi niña, ay la niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida 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 Vida más